Hola a toda la comunidad de Facatativa, les tengo una información muy muy importante para todos para que estén atentos. Primero, es importante que recuerden que el día de hoy le corresponde a las personas que tienen cédulas que terminan en 1 y 2, pueden salir a hacer sus diligencias únicamente que terminan en 1 y 2. Recuerden seguir la norma, usar el tapabocas. Algunos, si no hacen caso, recuerden que hay multas. Segundo, también cómo hacer el espacio para que salgan los jóvenes. Recuerden, según la norma y el aviso, es desde 9 hasta las 9 y 30, no más. Pueden salir media hora usando el tapabocas, los guantes y luego volver a casa. También en la tarde, 3 a 3 y media, pueden salir, descansan y vuelven a casa usando tapabocas y guantes. Está prohibido el uso de bicicletas, de balones, de patines. Está prohibido, les aviso, recuerden, es para no cargar multas y recuerden estar atentos de los